¿Qué es el informe de la provincia de Buenos Aires? La provincia de Buenos Aires está queriendo hacer muchas cosas y bien, pero cuando vos te encuentres con esto vas a decir, estos son hospitales en guerra, son hospitales en terapia intensiva, cuando a mí me dijeron, le queremos poner el título hospitales en terapia intensiva, yo le dije, mejor pongámosle hospitales en coma, ¿no Javier Mosso? Sí, tal cual, Luis. Entrar a estos hospitales es como retrotraerte 100 años. ¿Cuántos son? Cuatro. Cuatro que de acuerdo a una auditoría del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires del año pasado se tienen que hacer completamente a nuevo porque es más barato hacer estos cuatro hospitales a nuevo que arreglarlos. Son hospitales de la primera década de 1900, 1916, 1918 aproximadamente. Están en un estado de abandono total. A ver, los hospitales no tienen que ser hoteles, resort. Tienen que estar limpios y tienen que funcionar. Hay gente adentro, para las guardias. Puh, las guardias, ni que hablemos. Y hablan de lupa. El curro que fue lupa. Y nosotros tenemos que hacer una autocrítica también como periodismo. Yo cuando vi lupa digo, qué buena idea, mirá vos. Qué curro, qué invento, qué mentira. Hospitales en coma, mirá. Estamos en el Hospital Internacional de Agudo Vicente López y Planes de General Rodríguez. Te vamos a mostrar un edificio que tiene más de 100 años. Olvidado en el tiempo. Vení, acompáñame. Esto es un hospital internacional de agudos de la zona oeste del Gran Buenos Aires. El frío es mucho. Se siente. Y totalmente deteriorado. Mirá, los ascensores prácticamente no existen. Entonces la gente tiene que subir por la escalera. ¿Cuáles son los mayores inconvenientes que ven ustedes como estudiantes de enfermería? La limpieza. ¿Perdón? La limpieza. Ajá. Y yo creo que es algo fundamental en salud. Sí. Y creo que en el hospital lo que tendría que prevalecer es la limpieza. Emelorado. Muy mejorado. En abandono. Abandono. Abandonado. Al menos uno anda, ¿no? Al menos uno anda. Por ahora. Por ahora anda. ¿Suelen romperse seguido? Y... Sí. Está muy mal el espiral. Y es un hospital muy viejo ya. 101 años, imagínate. Lo decís con orgullo. Sí, igual. Pero... Pero hay cosas para arreglar, digamos. Muchas. Muchas para hacer. ¿Cómo hacer para que un hospital que fue fundado, creado hace 101 años, se adapte a los estándares de salud actuales? Bueno, es difícil, es difícil porque el hospital pabellonado, que es la característica originaria de este hospital, que venía a resolver los problemas de la tuberculosis, hoy no es tal. Entonces hay un proceso de adaptación a tratar de mantener los estándares correctos para que el funcionamiento sea el correcto y para el servicio correcto. Esto es una unidad histórica. Desde ya no se va, nunca se va a tirar abajo como decís, como se dice. Ahora, si queremos hoy los estándares que vos decís, es necesario un hospital nuevo. Estamos en el hospital de agudos Lucio Meléndez. Vamos a ver cómo está este hospital tan importante de Almirante Brown. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Estás con la nena para atender? Sí, sí, yo soy la madre. Estamos acá de las siete y media. Pero las nueve... Y seguimos esperando. ¿Nueve y pico? Y están atendiendo cada media hora. ¿Así? ¿Cómo funciona el hospital? Todos los días. ¿Todos los días? Todos los días. No hay médicos, no hay un teléfono público para llamar mañana. La verdad, la función es de primera. ¿Y quizás cárcel son de primero, los médicos, las enfermeras, todos son de primera? La gente se tiene que conformar con estas condiciones cuando el presupuesto, parte del presupuesto de este hospital, se lo llevaban con facturas truchas. Se pagaban por servicios que no se cumplían, por insumos que nunca se traían. Y las condiciones del hospital son estas. Una estufa en esas condiciones. Un teléfono que no anda. Mirá lo que son de un hospital. Mirá. Doctor, como director de acá, del Hospital Iriarte en Quilmes, ¿por qué la salud en la provincia de Buenos Aires está en terapia intensiva? Uno de los factores fundamentales es que es un edificio realmente viejo. Es un edificio construido en 1925, con un sistema de pabellonados, como se hacía antiguamente. Las cañerías, el agua, las cloacas, no soportan porque, a ver, son las mismas de 1925 para un solo año. Somos pobres. Somos pobres, pero somos muy ricos científicamente. Este es el laboratorio de acá del Hospital Iriarte. Tienen que poner de cielo raso una malla metálica para que el polvillo o los cascotes o lo que sea, que tiene que, que se desprende del cielo raso de material, no afecte las máquinas que hay acá. Mirá lo que es esto acá. Rajaduras. Rajaduras que tienen años. Las estructuras ya no soportan tanto tránsito. Pérdidas, filtraciones, azulejos que faltan, humedad, debe lloverse. Bueno, esto es lo que indigna. La que no está acá, alguien se la llevó. Y hay datos, ¿no, Javier? Sí, vos sabías que en las guardias de los hospitales en la provincia de Buenos Aires no había internet hasta ahora. No, no puede ser. Puede ser tranquilamente. No había internet en las guardias de los hospitales, en los 79 hospitales de la provincia. No, no puede ser eso. ¿Y cómo hacen? ¿Con las historias clínicas? No están, todavía no están computarizadas las historias clínicas. Están tratando de hacerlo, pero todavía no está. O sea, no es ni un hospital de campaña. Son 1.100 millones de pesos que está llevando a infraestructura el Ministerio de Salud para ir arreglando las guardias prioritariamente. Hay 13 guardias que se están arreglando en paralelo en estos momentos en 13 hospitales importantes. Y también están los 1.200 millones de pesos del SAME.